Buenas tardes, cada vez tenemos más evidencia científica de que el COVID-19 se transmite principalmente a través de aerosoles dentro de las casas y de los edificios. Podríamos decir que los aerosoles son partículas minúsculas, suspendidas en el aire, por lo general son menores de 10 micras. Los aerosoles infecciosos son producidos mayormente cuando una persona infectada, tose, estornuda, habla, canta o respira fuertemente. A diferencia de las gotas gruesas que caen al suelo en forma balística, 1 metro, 1 metro 50 rápidamente, los aerosoles pueden permanecer en el aire por mucho tiempo, 9 minutos, 9 metros, dependiendo de las condiciones y viajar mucho más lejos. Así se explicó en la cápsula de estornudo hace ya tiempo. Muchas instituciones de salud alrededor del mundo han incluido la ventilación con aire del exterior como una de las principales medidas de seguridad junto con la sana distancia, el lavado de manos y el uso de mascarillas. En los últimos meses ocurrió un gran debate entre la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud porque ésta negaba declarar al COVID-19 como una enfermedad de transmisión aérea. El 14 de abril, un artículo editorial de la revista British Medical Journal titulado El COVID ha redefinido lo que es la transmisión aérea. Fue secundado al día siguiente, el día 15 de abril, por The Lancet con un artículo titulado 10 razones que respaldan la transmisión aérea del SARS-CoV-2. Entre otras evidencias mencionan ellos los eventos donde pacientes llamados superesparcidores durante reuniones masivas en espacios cerrados han sido capaces de una persona contagiar a muchísimas personas inclusive a grandes distancias. Refieren que la proporción de contagios en el exterior ha sido baja. También hablan de la transmisión desde un cuarto a otro mediante los ductos de aire y acondicionado y la recolección de virus, ya habíamos hablado de eso, de virus viables en los filtros de aires, entre otras muchas evidencias. El Journal American Medicine Association, el 16 de abril, publicó el artículo Los recambios de aire y sus implicaciones en la enfermedad por coronavirus. Ellos especifican que para reducir la transmisión del SARS-CoV-2 en pequeños espacios interiores, como son los salones de clase, las tiendas, los hogares, cuando tenemos invitados, se sugiere de 4 a 6 recambios de aire por hora, con aire exterior o mediante filtros portátiles de alta eficiencia como los llamados JEPA, además de otras tecnologías. Finalmente, el día 30 de abril, la Organización Mundial de la Salud declaró, el virus también se puede propagar en ambientes interiores mal ventilados, que sean muy concurridos, donde las personas tienden a pasar periodos de tiempo prolongados. Sin embargo, su declaración, francamente, se queda corta. Por su parte, el 23 de marzo, el Centro de Control de Enfermedades CDC de los Estados Unidos recomienda, entre otras cosas, usar un ventilador que pongamos en la ventana, ubicado de manera segura, para extraer el aire de la habitación hacia el exterior, dejando que aire nuevo desde el exterior penetre por otras puertas y ventanas. Especifica que para aumentar el flujo de aire del exterior, hay que abrir puertas y ventanas cuando las condiciones climáticas, dicen ellos, lo permitan. Y por eso pensamos que las vacaciones largas deberían de ser durante el invierno y no en el verano. Ya hablaremos de eso, espero sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.